Abierta la comida, eso. Abierta la comida, eso. Regalito, hijo. Duro, hijo. Así de para allá. Raspacán, hijo. Tírele. Tírele. Eso, ahí. Eso, tírele así, hijo. Bien, hijo. Eso, hijo. Eso, tírele. Tírele, tírele. Tírele comida. Dale miedo, hijo. Eso, hijo. Eso. Eso, tírele. Tírele, tírele, hijo. Sin miedo, muchachito. Eso, hijo. Tírele comida. Eso. Tírele. Tírele más. Tírela arriba. Eso. Eso. Arriba, hijo. Pañá. Sí, de para allá. Tírele así. Abiertelo. Suave. Eso, hijo. Eso. Eso, hijo. Eso. Eso. Allá, hijo. Allá, allá. Allá en centro, hijo. Allá en la mitad. Eso, hijo. Ahí. Estás ahí. Estás ahí, hijo. Estás ahí. Mira, mamá. Mira para acá, hijo. Mira para acá. Eso. Eso, hijo. Tírele comida. Tírele comida, hijo. Avienta. Avienta, hijo. Sin miedo. Eso, muchachito. Avienta, hijo. Todo lo que quiero yo. Eso, hijo. Avienta, mijo. Avienta, mijo. Eso, papá. Eso, hijo. Avienta, avienta, mijo. Avienta, mijo. Eso, papá. Eso. Así como el quiera. Avienta, mijo. Avienta comida. Avienta. Eso. Ya. Ágale un saludo. Ágale así. Ágale un saludo. Eso, hijo. Bueno, papá. Bien. Eso, papá.